¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Informe Valladolid, este espacio que compartimos con todos ustedes aquí en la 8 para acercarles toda la actualidad de la semana. Un programa muy especial porque ya nos despedimos por esta temporada. Tenemos varias noticias, una de ellas es la llegada del verano, en concreto ha entrado este jueves a las 11 menos 10 de la noche. Eso sí, una bienvenida al verano pasada por agua. Nos ha dejado imágenes como estas protagonizadas por una dana de tormenta y frío. El fin de semana parece que ya retorna esta estabilidad y empiezan a subir de nuevo las temperaturas. Con el verano, por cierto, los problemas oculares aumentan. La radiación solar y el contacto con agentes externos como por ejemplo el agua o la arena hace que nuestros ojos sufran más que en otra época del año. Los expertos aconsejan mantenerlos muy hidratados y tener especial cuidado sobre todo con las gafas de sol que utilizamos. Muchos que los venden con los filtros, los colores de las lentes no indican si son eficaces. Lo que lo certifica es el certificado europeo que indique que precisamente tiene esa certificación para protección de esa ultravioleta AOB. Esta semana hemos celebrado el Día Mundial del Refugiado. En lo que vamos de año en Valladolid ya se han recibido casi más de mil peticiones de auxilio internacional. El pasado año, en 2023, fueron unas 1.800 solicitudes. Hemos conocido la historia de Hamad, una persona refugiada que atiende Cruz Roja que vino desde Siria. La situación que se vivió en Siria en 2011 cambió la vida de muchas personas. Mis padres vivían muy bien, tenían dos casas, tenían una finca, tenían dos coches. Cuando llegó la guerra y se le cortó la mano a mi padre, pues empezamos con los problemas. Su vida se complicó tanto que un día tuvieron que huir. Tuvimos que salir de Siria porque mi hermano mayor tenía que ir al ejército porque el ejército en Siria es obligatorio. Pues y él no quería ir porque si quieres ir al ejército tienes que matar o morir. No tienes otra opción. Y se fueron a Turquía. El caso de su familia pertenece al grupo de reasentados o reubicados, que como él contaba, pues son casos que ya en asentamientos o en campamentos de refugiados de otros países, pues Naciones Unidas, el ACNUR, el AOIM, pues ya les han entrevistado. Uno de los casos más vulnerables, que el caso de Ahmad es sobre todo por su padre, porque tiene una discapacidad por las heridas que le provocó la metralla, pues se les intenta dar unas condiciones mejores. Entonces se les ofrece la posibilidad de poder trasladarse a Europa. Viendo un poco las plazas que hay en cada país, pues se les ofrece un país u otro. En su caso, pues tocó en España. Cuando llegaron, hace ya tres años, no conocían el país ni el idioma, pero con la ayuda de Cruz Roja consiguieron salir adelante. Y una vez han recibido su resolución de protección internacional, ya pueden pasar a una segunda fase, que sería de mayor autonomía, en la que buscan un piso de alquiler y se cubre con unas ayudas de Cruz Roja, tanto el alquiler como las necesidades básicas. Atrás quedaron momentos muy duros. Tuvimos mucho miedo, porque los aviones tiraban bombas y nosotros salíamos debajo de los aviones. Cuando se caían las bombas, nosotros salíamos en el coche debajo de las bombas. Y la vida allí sigue siendo muy complicada. Porque no hay luz, no hay trabajo, no hay agua. Y ahora la temperatura ha llegado a 45 grados y no tienen nada, no tienen ni ventiladores, ni nada. Ahora la gente se muere del calor ahí, en Damasco. En Siria aún vive su hermana, a la que esperan algún día poder dar también una nueva vida, como la que ellos han comenzado aquí, en Valladolid. Algunos de los refugiados que llegan a Valladolid son jóvenes que se ven desamparados, principalmente ante un futuro laboral incierto. Una situación que sufren, en general, muchos migrantes. Es el caso de Daniel, un abogado colombiano que llegó hace unos meses a España, huyendo de la violencia y de las dificultades económicas a las que tenía que enfrentarse en su país. No querían tenerme acá en el país por el mero hecho de que no era español. Y por este simple hecho, pues mi proceso se hace un poco tortuoso y empiezan a haber ciertos problemas. Problemas entre ellos psicológicos, de salud, que pues me toca empezar a afrontar. Con el ánimo de ser escuchados y de conformar un espacio seguro e igualitario, ha puesto en marcha Pangea, una asociación juvenil intercultural que trata de dar voz a estas personas. Jóvenes migrantes recién llegados, jóvenes migrantes que llevan a lo mejor ya muchos años aquí y que están arraigados, o también población autóctona que decide incorporarse a estas actividades. Con el apoyo de Red Incola, realizan charlas y ofrecen asesoramiento, entre otras acciones. Una obra de teatro sobre lo que es normalmente la crisis migratoria, crisis que vivimos todos, que normalmente todo el mundo considera que esta crisis solo la vivimos los latinos, los africanos o los de Asia, pero en realidad el europeo promedio también la vive. Apenas acaban de arrancar esta andadura de la que ya forman parte 17 personas con edades comprendidas entre los 13 y los 30 años, pero su lucha y su empeño van más allá, por eso trabajan ya en extender esta red a nivel nacional. Y esta semana, Amigos del Teatro, saca el Don Juan Tenorio de José Cerrilla a las calles. Lo hace por primera vez con una mujer como directora al frente. Son 16 los actores que se subirán al escenario. Nosotros nos hemos colado en uno de sus ensayos. ¡Me pierdes! ¡Irla! Los personajes de Zorrilla se preparan para salir a la calle. Del escenario de este sótano saltarán al de esta plaza. La plazuela de El Salvador porque tiene unas condiciones acústicas y de intimidad que yo creo que son muy interesantes. Y la idea es que todos los países letanos puedan acercarse libremente a disfrutar de esta obra de teatro, que en el fondo es un patrimonio de la ciudad. Es peatonal, la gente camina, la gente pasea. El teatro deviene de la calle. Espacios que a nosotros no son afines para la obra. Hay un convento, hay una iglesia, hay una casa que podría ser perfectamente una quinta. Amigos, el teatro lleva casi medio siglo reviviendo el Don Juan Tenorio en sala y cinco años en la calle. Por primera vez, la batuta la lleva una mujer. Y la idea principal que rondó mi cabeza fue, ¿qué le gustaría ver a José Zorrilla? Y ese es el leitmotiv de este año. Ver o proponer una visión de Don Juan Tenorio tal y cual lo ha escrito Zorrilla. Vamos a intentar que el público conecte con el Zorrilla con una visión de hoy, pero partiendo de una obra de ayer. Contemporalizar un poco, pero no dándoles nosotros al público lo que queremos que ellos piensen, sino que ellos saquen sus conclusiones. Pero este año le vamos a dar una vuelta a los personajes. Vamos a contar la historia de Don Juan Tenorio, pero no solo desde la figura de Don Juan Tenorio, sino de todos los personajes que rodean al Tenorio. Vamos a darle su sitio. Por ejemplo, dos de los personajes femeninos principales interpretados por una actriz que se estrena. Tengo en común con Inés que con el Tenorio y con este papel soy virgen. Yo la idea que tenía cuando había leído el Tenorio es que Inés era un ser vulnerable, inocente, o sea, la tenía como alguien así muy, parecía como muy leve, ¿sabes? Pero creo que aquí tiene mucho más peso porque vemos a una Doña Inés con más determinación, tiene unos principios muy férreos. Y por otra que durante años ha interpretado a Doña Inés. A Brígida está más en un registro de comedias, un poquito más civilina. Mola más que no es que no me gustara la Inés, pero para mí Brígida es más cercano. La cría de encima es la manipuladora, es la que al final mueve todas las fichas del juego para que el resultado acabe siendo el que tiene que ser. Trabajan desde el gesto psicológico y la palabra. Para evitar la prosificación y para que se entienda lo que se dice, evitando ripios o evitando tonillos. Va a ser bastante minimalista. Ya nos quitamos las florituras, los vestuarios demasiado del 16, ya decorados, todo esto va a desaparecer. Prometen un espectáculo lleno de sorpresas, incluso de sus archiconocidos no es verdad, Ángel de Amor. La escena del sofá es la escena del no sofá. Físicamente no lo hay, ni tampoco, digamos que emocionalmente o actualmente, es un sofá. Es otra cosa. Un misterio propio de obra romántica que se desvelará en la Corrala del Salvador, el sábado 22 de junio, a las 9. ¿Ya está bien, don Juan? ¿Es calidad lo que yo no es una fascinación? Inés de mi corazón. Ay, tenedme, apenas respiro. Es un gran pleno. Ya les adelantábamos esta entrada del verano y con el verano, ¿qué llega? Pues la música y los festivales de esto va a tratar la entrevista que tenemos hoy aquí en Informe Valladolid. Nos acompaña Álvaro Vidal, él es el director de Conexión Spain y de Pasión Eventos, ya está aquí con nosotros, más conocido como Álvaro Pasión. Bienvenido. Gracias. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, ya no queda nada, eso me es motivo a decir. El próximo fin de semana arrancáis ya con este Conexión Valladolid. Para los que estén en su casa, que no sepan, aunque lo dudo, que es el Conexión Valladolid, ¿cuál es la esencia de este festival? Cuéntanos. Bueno, sobre todo, nace como marca en el 2015. Sí que nos conoce ahora la gente más por el festival, porque es más masivo. Pero nosotros, cuando nace y creamos Conexión, es para conectar, como bien dice la palabra, a la ciudad a través de la música. Nosotros no entendemos la vida sin música, es para nosotros el lenguaje universal. Y queremos que ese motor una y conecte a la ciudad a través de la música, patrimonio histórico, gentes, deporte, que así lo hemos venido haciendo desde el 2015. Y a partir, bueno, en 2018 sí que creamos ya el festival, porque además Valladolid necesitaba un festival. Sí que veníamos con el Valladolid latino, ¿no? Que era un festival diferente, porque era más, aunque fuera al aire libre, pero un poco indoor en un estadio. Y al final, bueno, pues la ciudad lo reclamaba. Ha sido complicado llegar hasta ahí, pero bueno, estamos ya a las puertas de abrir por la semana que viene y celebrar la sexta edición del festival. Esta sexta edición, cuéntanos quién viene, no sé si quedan entradas o no. Estamos, la verdad que tenemos un dato histórico, ¿no? De las seis ediciones porque estamos al 90%. O sea, ahora mismo están, además siempre el momento y el punto de álgido de la venta son las dos últimas semanas. O sea, justo estamos ahí, estamos al 90%. Creemos que sí que vamos a colgar el solado de las entradas agotadas. Además, nosotros nos diferenciamos mucho de otros festivales porque hemos limitado la foro a 10.000. Nosotros decimos que somos un festival de calidad y no de cantidad. Nuestra meta no es meter más gente, sino crear un espacio para todos seguro y de calidad. Que no tengan problemas, que no se ven a casa un mal sabor de boca o una mala experiencia, ¿no? Porque sí que yo asisto a muchísimos festivales porque me gusta aprender y tomar nota de mis colegas. Y yo he tenido malas experiencias, ¿no? En festivales. No quiero que nosotros creemos una mala experiencia para el asistente, todo lo contrario. Y artistas, pues la verdad que tenemos este año, no sé cómo los astros se han alineado, ¿no? Que tenemos a los mejores artistas que pueden estar ese fin de semana en una ciudad. La suerte que tiene Valladolid es que les vamos a tener aquí. Pues tanto Betusta Morla, Comamaral, Viva Suecia, La Oreja Van Gogh, Pink Noise... Bueno, un largo etcétera de casi 40 artistas. Para nosotros son todos importantes, de primero al último. Aquí no hay letra pequeña. Y sobre todo es un festival muy ecléctico para todos los públicos. Desde la primera edición hemos creído en esa conexión a través de diferentes estilos. Y que pueda ser también un festival muy familiar, ¿no? Que también los niños puedan acudir. Que ya desde sus casas tengan esa ilusión de que van a ver a sus artistas. Les van a enseñar el concepto de festival, de música en directo. De ver al artista y conectar con él, ¿no? Ese feedback que se crea en ese momento es mágico y no se repite en el día a día nuestro, ¿no? Entonces, nosotros también hemos tenido esa diferenciación de que los niños menos de 8 años entran gratis. Hasta un límite de aforo, evidentemente. Porque, como he comentado, estamos limitando el aforo. Y nos hace, bueno, pues especial ilusión ver a las familias estar ahí unidas, ¿no? Y disfrutar con sus hijos. Y además hemos creado un espacio solo para las familias. Hemos eliminado la zona VIP. Que eso también nos diferencia a otros festivales. No queremos que la música... O sea, queremos que estemos todos en la misma conexión, ¿no? Que no por pagar más estés por encima del resto. En otras ediciones lo hemos hecho. Asumimos esos errores, ¿no? Pero vamos puliendo y vamos, aunque parezca una vida, haciéndonos a nosotros mismos, ¿no? A esa filosofía que tenemos de conexión. Comentabas que tenemos los mejores artistas que se han podido conseguir para estas fechas. Quería hablar contigo cómo es buscar artistas, sobre todo en verano, con la cantidad de festivales que hay. ¿Cómo es ese proceso? Porque imagino que habrá que ir con tiempo. De hecho, me comentabas antes de la entrevista que ya estáis preparando el siguiente conexión. Sí, sí, sí. A día de hoy tenemos ya unos 10 artistas confirmados para el 2025. Y a veces que no sé si estoy en el 2025 o en el 2024. Es un poco loco, ¿no? Porque sí que cada vez parece que vamos con más... Está como muy... Hay una burbuja de festivales, eso está claro. La Vido ahora se está puliendo un poco y ya está habiendo un poco una criba. Pero esa burbuja te hace trabajar con más anticipación, ¿no? Entonces, es difícil también que los artistas elijan nuestro festival, con toda la oferta que hay de festivales, porque es una locura. La verdad es que en todas las ciudades hay uno o dos festivales, lo cual es un poco peligroso, ¿no? Porque es mejor apoyar uno y no hacer muchos, porque al final muchos, pocos, pocos, muchos, ¿no? Y sí que hay que seguir una línea. Y los artistas que elijan conexión para nosotros es un lujo, ¿no? Y es que estamos haciendo las cosas bien. También esa filosofía que nosotros tenemos, se la transmitimos al artista. Igual que os la contamos a vosotros, al público, el artista lo recoge y lo recibe de una manera diferenciadora, ¿no? Y que además lo aplaude, porque también el artista, si el público, su público, tiene en ese momento una mala experiencia, también le va a repercutir en su directo y en su imagen. Entonces, cuidamos todo eso muchísimo y ellos lo agradecen y lo aplauden. Quería comentar también, porque imagino que es muy complejo, desde que empezáis a plantearlo, el montaje, ¿cómo es este proceso? Porque imagino que habrá una cantidad de permisos que hay detrás, mucho trabajo, que normalmente cuando vamos al festival disfrutamos de la música, pero ojo, que también eso lo lleváis a las espaldas. Sí, bueno, es que además son 375 días al año. La verdad que nuestro equipo, que vamos, tengo un equipo detrás, yo estoy aquí hablando hoy contigo, pero tengo muchísima gente que podía estar igual aquí. Y ese equipo humano son los que hacen que al final vosotros estéis seguros ese día, ¿no? Tampoco pretendemos enseñar todo y que la gente vea el trabajo que hay detrás. O sea, nosotros lo hacemos para que disfrutéis en ese momento. La verdad es que pasa rapidísimo, pasa volando, pero sí hay muchos permisos, evidentemente, porque tenemos que garantizar la seguridad de todos, ¿no? No solo del asistente, sino de los trabajadores, de los artistas. Y van a estar 10.000 personas ahí que dependen de nuestro trabajo, de hacerlo bien, ¿no? Y somos muy exigentes a más nosotros y, sobre todo, también, pues eso, que se ven una buena sensación, ¿no? Y una buena experiencia. Es nuestra obsesión. ¿Cuántas personas sois detrás de todo esto? Bueno, pues entre contratos directos e indirectos casi son 1.000 personas trabajando en conexión. O sea, es un número elevado. Además que, bueno, generamos puestos de trabajo directos e indirectos, un gran impacto económico en la ciudad y también, pues ese turismo, ¿no? Hay mucha gente que nos escribe y que dice, jo, hemos conocido Valladolid gracias a Conexión. Pues para nosotros es maravilloso, ¿no? Enseñar a través de la música en nuestra ciudad, de lo cual estamos orgullosos. Y, digamos, el nombre de Valladolid por bandera, allá donde vamos, porque también Conexión empieza a expandirse. Estamos también ya en Madrid, en Elche, en Alicante, pero siempre con esa bandera, ¿no? La de nuestra tierra, la de Valladolid, y con nuestros puzelanos y puzelanas que están siempre ahí apoyándonos, cada año más, además, que lo estamos notando, que ya no es nuestro, ya es de la ciudad, ya nos dicen, vamos a ir a la Conexión, ¿no? Pues eso ya es que es suyo. Eso te iba a comentar, precisamente. ¿Habéis notado que ya tenéis un público fiel después de todos estos años? Sí. Y que es verdad que yo, al menos, por redes sociales, sí que veo una gran cantidad de gente que ya, vamos, es fecha clave todos los años, enseguida compra las entradas... Sí, de hecho nosotros, pues el lunes después de que cerramos las puertas de Conexión, las entradas se salen a venta del 2025 el lunes, y hay una gran cantidad de gente que la compra sin saber quién va a venir, ¿no? Qué artistas van a estar. Eso es que ya confían en nosotros, confían en que nosotros tenemos esa calidad en el cartel, que nosotros prima por encima de todo, o sea, no queremos que Conexión se compierta en un parque de atracciones donde la música se diluye, ¿no? Sino que la música es lo más importante para nosotros, que ahí se está perdiendo un poco esa esencia en otros festivales, nosotros queremos recuperarla e ir por ese camino. Yo te iba a comentar que ahora, bueno, comentabas que esta burbuja de festivales se está diluyendo un poquito, quizá la diferenciación es lo que hace que algunos se queden y otros se vayan ahí difuminando. ¿A qué se debe, según tú como experto en esta materia, este auge de los festivales? Bueno, no sé de la verdad cuál es el auge, pero sí que también hay diferentes, bueno, que sí, fondos de inversión que han entrado en España para crear festivales, también pues muchos ayuntamientos. Nosotros además no queremos depender de las instituciones, o sea, queremos que si nos apoyan perfecto, bienvenidos sean, pero cuando estamos haciendo nuestro business plan o nuestro negocio, ¿no? Estamos, evidentemente, haciendo nuestro business plan, pero sin contar con las instituciones, ¿no? Es peligroso que haya festivales que solo dependan de los fondos de inversión y de esas instituciones porque llega un momento que van a ser insostenibles y esa ayuda no llega el siguiente año, ¿no? Entonces, y ahí viene esa burbuja y esa criba, que al final tiene que ser sostenible por tus propios medios y sobre todo por el público, ¿no? Que es al final el que la apoya, el que le levanta. También me ha llamado mucho la atención que has comentado lo de que se dejan de centrar tanto en lo que es la música, así que es verdad que parece más una feria, ¿no? Sí. En la actividad extra que te pueden ofrecer y vosotros seguís apostando por la música como elemento clave y el eje vertical, ¿no? Aunque, bueno, imagino que igual que en otros festivales se podrá dentro consumir bebidas, comida... Sí, pero nosotros, otra diferenciación, ¿no? De otros festivales es que nosotros desde el minuto uno puedes entrar y salir las veces que quieras. O sea, si quieres hidratarte en el bar de frente puedes ir o comer. Nosotros tenemos ahí, pues, evidentemente, para que sea todo más rápido, eso es food track, ¿no? Que es fast food, que al final es comida rápida, para que comas, te hidrates y sigas viendo a tu artista, ¿no? También nosotros hemos puesto el agua gratuito para los asistentes. Tenemos fuentes de agua potable gracias a Aquaval para que la gente se hidrate. O sea, es súper importante que la gente vaya a ver música y que el otro sea un extra, ¿no? Son muchas horas, evidentemente, las que pasa el asistente en el festival. Por eso tiene que hidratarse. Pero tampoco tenemos que obligarle a consumir una cerveza o un refresco o una copa o una hamburguesa o lo que sea, ¿no? Pero ellos tienen que ir a disfrutar de la música y luego el otro es opcional, ¿no? Pero el leitmotiv tiene que ser la música y su artista. ¿Qué retos tenéis por delante? Porque sí que me comentabas que estáis también fuera, en otras ciudades. ¿Qué viene ahora? Sí, bueno, Conexión Spain está creciendo, pero a nivel marca y como empezamos aquí en Valladolid, ¿no? Que nosotros empezamos en 2015 creando una marca, asentando muy bien la marca con el ciclo, que nosotros trabajamos 365 días al año en Valladolid. Tenemos también ahora en septiembre la estopa. Otros artistas que han pasado como Leiva, ETC, creamos también muy importante ese circuito de salas que no tiene que desaparecer en la ciudad. Nosotros gestionamos salas, teatros y aparte, pues bueno, que también apoyamos a los grupos de la ciudad. Hemos creado una marca que se llama Con los Nuestros. Les damos un escenario en Conexión Valladolid el viernes solo para ellos. Nosotros lo creamos por y para ellos porque si nosotros no apoyamos a los de casa, pues estaríamos cometiendo un grave error, ¿no? Tenemos que impulsar a los artistas de nuestra ciudad y sacar pecho y mostrarles a toda la gente que viene de fuera. Y los retos es seguir creciendo en calidad y celebrar cada año con el Conexión Valladolid en esa fecha que es el último fin de semana de junio. Queremos seguir teniendo esa fecha que queremos que es mágica con la llegada del verano. Y ser cada vez mejores, ¿no? Que eso al final el asistente lo está haciendo. Nos hace mejores ellos. Nosotros lo único que estamos haciendo es coger cada año papel y boli y anotar todo lo que quieren e intentar mostrárselo y dárselo. Me has contado que ya tenéis casi todo preparado, por no decir todo preparado para la próxima edición. No sé si se puede contar alguna cosilla y alguna pinceladita. Nos da mala suerte. Da mala suerte. Somos como los músicos también. No, ojalá pudiéramos decir algo, pero no, todavía no. Vamos a centrarnos en el fin de semana que viene, que para nosotros es muy importante. Llevamos todo el año deseando que llegue esa fecha. Y bueno, eso que ocurre ahí en Conexión es mágico, ¿no? Esa conexión entre el artista y el público. La gente además... Que él vea la música como algo saludable, ¿no? Que es un bálsamo para que la gente huya de sus problemas, ¿no? Y que sea feliz en esas horas que esté ahí en nuestro festival. Y que se iban a casa a una experiencia que luego recuerden con sus amigos. Y bueno, la felicidad que esté por encima de todo, ¿no? Sanadora la música, desde luego. Por eso también imagino que buscáis el que vaya el mayor público posible. Todos los nichos posibles, esas familias con adolescentes, con personas mayores. Que sea un sitio donde no se juzgue, ¿no? Imagino, ¿no? La música no juzga al final. No, no juzga. Ni tiene colores, ni... Pues es lo que decía antes, el lenguaje universal, ¿no? Y conectar a todo el público al unísono en una canción es que es increíble. O sea, es una experiencia que todos estamos en ese momento en la misma conexión, ¿no? Con el artista, cantando una canción, 10.000 personas, con una persona que está ahí con un micrófono. Es mágico. O sea, es increíble y nos encanta además ver a los padres con los niños aquí subidos. Esa imagen para mí es brutal. ¿Qué pensaría el Álvaro de 2015 viendo ahora hasta dónde habéis llegado, todo lo que habéis conseguido? Bueno, yo es que la verdad es que desde el 2000, desde que tengo... No sé, es vocacional, ¿no? Yo siempre lo tuve en mi cabeza y verlo ahora hecho realidad, bueno, pues asusta a veces, ¿no? Porque dices, joder, hemos conseguido algo muy bestia, muy bonito a la vez, pero con una gran responsabilidad. Bueno, en el 2015 estaba pensando precisamente en esto y se va cumpliendo. Y tengo más cosas en la cabeza que seguramente vayan ocurriendo, ¿no? Porque al final ocurren cuando te dejas la piel y cuando trabajas día a día. No hay otra, aquí no hay ni suerte, es trabajo, trabajo y trabajo. Pues qué bonito, Álvaro. Estaremos seguro este fin de semana que viene ahí y nosotros para cubrirlo como venimos haciéndolo normalmente. Esperemos que toda la gente disfrute un montón, que seguro que lo van a hacer. Agradecerte un montón que hayas venido aquí a Informe Valladolid, que hayas compartido estos minutitos con nosotros para trasladar a la gente la esencia de este Conexión Valladolid. Invitamos, por supuesto, a todo el mundo que se meta a irse a la última semana que has hecho tú, cuando la gente suele coger las entradas. Pues a por ello, este 28 de junio y muchísimas gracias, Álvaro. Un placer y muchísimas gracias a vosotros porque sois muy importantes para nosotros los medios de comunicación. Sois es el altavoz que llega al público y os necesitamos. Andrea, muchas gracias. Pues muchísimas gracias y bueno, ya solamente despedirnos también de esta temporada porque se lo avanzábamos al principio, es el último programa de la temporada. Muchas gracias también a todos ustedes que siempre están detrás de la televisión, sentados, escuchándonos, viendo todas las noticias, la actualidad de la semana. Esperamos vernos muy pronto a la vuelta de las vacaciones de verano. Que tengan muy buen verano, felices vacaciones y nos vemos pronto. Gracias. Gracias por ver el video.